El Museo Regional de Guanajuato, Alhóndiga de Granaditas, ubicado en un inmueble con más de dos siglos de historia, ha servido como granero, fortaleza, cárcel y escuela, pero sobre todo es símbolo de la lucha por la independencia de México al darse ahí la primera batalla insurgente. Este año cumple su 60 aniversario como espacio museístico que celebrará con una serie de actividades, entre ellas exposiciones temporales, un coloquio internacional y trabajos de conservación en los murales que alberga. Me invitó una etnóloga hace nueve años a venir aquí, vamos a hacer planos y pues yo fascinado. Entonces ya que tenía los planos terminados, con un compás aureo empecé a encontrar cosas que no había visto antes. Aquí más o menos se alcanza a ver que es uno, la palma y los dedos. Hay aproximándose, si me explico, para esta prueba en que se puede aplicar estos compases aureos y desde luego para nuestro monumental patio de la Alhóndiga. Esta es la planta del museo regional. El patio es un rectángulo que se forma con un doble cuadrado. Por medio de la diagonal, el diseñador todavía no sabía que iba a ir aquí, pero ya tenía el ancho y por medio de la sección en el rectángulo ya tenía la longitud total. Esto es lo que tenía, no había nada de edificio, pero ya tenía el patio donde iban las columnas, el patio, el eje de los muros y el eje de los muros exteriores. Todavía no había, aquí voy a poner un muro, aquí hay una puerta. No, él partió del trazo general tres ejes, uno, el patio de las columnas, el intermedio de los muros y el exterior, que es el que vemos desde cualquier cacada. Generalmente tiene una proporción aurea extraordinaria. Lo encontramos en todo el universo, en la formación de las espirales de las galaxias, en la conformación de muchos organismos, en compuestos físicos, en minerales. Esto lo han descubierto los científicos y ya se conocen desde hace 500 años antes de nuestra era. Ya estábamos hablando de esto. Los científicos que no le habían entrado a esto, extraterrestres, ¿qué pasó? Simple y sencillamente es geometría y observación. Es muy importante para el trabajo del museo porque produce sorpresa. No hay como lograr producir sorpresas en los visitantes. ¿Para qué? Se echen a andar todos los mecanismos que quiere uno para el aprovechamiento de lo que se exhibe. El Museo Regional de Guanajuato, Alhóndiga de Granaditas, es una de las joyas de la ciudad histórica de Guanajuato, declarada Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Notimex. Gracias. 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 Gracias.